El estudio consiste en preguntar a los asistentes y también a la organización a dónde destinan sus recursos y poder saber cuál ha sido el impacto económico del torneo finalmente. Esperábamos que la gente tuviera una valoración bastante positiva desde el punto de vista de la organización así como desde el punto de vista del impacto real que tiene para Madrid y cómo posiciona a la ciudad dentro del mapa. Nunca pensábamos que podíamos tener un evento de esta característica y la ayuda y el apoyo que hemos tenido siempre tanto en la comunidad como en el ayuntamiento ha sido extraordinaria. Para la universidad es algo completamente diferenciador, universidad, facultad. Que podamos haber llegado a esta alianza con el mejor torneo de tenis a nivel España y uno de los mejores a nivel mundial pues nos hace completamente diferentes. Intentamos trabajar, colaborar con los mejores establecimientos que están reconocidos y que también nos dan el sello de seriedad y de profesionalismo. Los estudiantes han comportado como auténticos profesionales, han estado predispuestos desde el principio para ayudar. No se me ocurre mejor manera de conjugar empresa, universidad, formación de estudiantes. No se me ocurre mejor manera de comenzar a comparar. Gracias.